Porque organizados, estamos más preparados. Este lunes 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y participa en el segundo simulacro nacional multipeligro, teniendo en cuenta estos tres momentos. Momento 1. Mantente atento al sonido de bocinas, campanas o silbatos que avisan del inicio del simulacro. Momento 2. Evacúa con mascarilla por las rutas de evacuación. Hacia una zona segura externa. Momento 3. Respeta la distancia social y sigue las indicaciones de autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. No olvides elaborar o repasar tu plan familiar de emergencia. Recuerda en todo momento utilizar mascarilla y conservar la distancia social. Este lunes 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y participa en el segundo simulacro nacional multipeligro. Para más información, visita www.gob.p.p. Y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil. Tarea de todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.